¡Ese trabajo te va a aportar! ¡No sé cómo lo puedes aportar! ¡Abre los ojos para verlo! ¡Es que estás lejos pero sigues y vas! ¡Correndo a toda velocidad! ¡Se te dio el tren y no voy a regresar! ¡Eso te pasa cuando cambies! ¡Eso te pasa por hablarte más! ¿Y qué más da lo que será? ¿Cuándo el tiempo crees que durará? ¡Si no tenemos nada siempre podemos aportar! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa cuando faltas! ¡Todo lo que falta por pasar! ¡Corriendo a toda velocidad! ¡Si me golpeé con la ansiedad! ¡Eso te pasa cuando cambies! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!